¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés súper súper bien. Bien, el día de hoy te traigo un nuevo video para el canal. ¡Sí! En este caso te traigo un tutorial de cómo dar un concierto en Sakura. Así que pues sin nada más que decir comencemos con el video. Pero antes, te invito a que si te gustan mis videos te suscribas a mi canal y que también actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video. También no olvides estallar ese botón de like para que así puedas seguir subiendo contenido. También te informo que empezaré a subir videos cada miércoles o jueves. Y ahora sí, ¡comencemos! Bueno, lo que tenemos que hacer es conseguir a varias personas o NPCs para que toquen. Para eso vamos con este de por aquí y le damos en Come With Me y así con los que necesitemos. ¡A darle! ¡A darle! Y bueno, ya aquí en este saloncito nos vamos a radar a Cal para poder llamar a todos los NPCs que les dijimos que vinieran con nosotros. Y aquí aparecen para no ir por ellos y trayéndolos uno por uno. Ya una vez hecho eso, nos vamos a esta esquinita de por aquí y activamos los instrumentos. Y con nuestro personaje nos vamos a este micrófono de aquí para que los NPCs se acomoden también. Y también sacar a los que no necesitamos o los que sobran. ¡Órale! ¡Sáquese! ¡No me tiro aquí! ¡Ay! ¡Por qué me puga! Y ahora solo falta quitar otra vez a los NPCs. Y ya una vez hecho eso, nos vamos a talc y le vamos a dar en el iconito de la ropa para poder cambiarlos. Esto es para que se vea más, pues, acordea porque es un concierto y pues con el uniforme no se le nota tan bien. Entonces voy a escoger una ropa que combine y ya también si ustedes gustan cambiarle el color, pues es decisión suya, ¿ok? Y ya con eso hecho, vamos a ir con todos igual a cambiarles la ropa. ¡Aré! Y ya también una vez hecho eso, nos vamos a esta esquinita de por aquí y vamos a darle en el circulito y en acción. Para que, pues, se coloquen como estas figuritas que ahorita aparecen, que son estas de por acá, que empiezan como aquí a bailar. Pero como se nota son muy pocas, entonces tenemos que poner un poquito más de figuritas para que se vea más lleno y como que más tipo de concierto. Para eso nos vamos a Charledit. Charledit y si no te aparece como a mí, te vas al menú y del menú te va a aparecer esta opción que es Charledit y Temedit. Y de ahí vas a aparecer aquí. Nos vamos a ir a Item y de ahí a Props. De Props, en esta barrita de por aquí, nos vamos a ir un poco más hacia atrás. Justo en esta parte de por aquí, que ahorita te voy a enseñar, esta de aquí. Y vamos a bajar hasta que nos aparezca la opción de Audiencia o de Audiencia en Español. Y ya con hecho eso, como ven, aparecen de espaldas. Entonces con estos controlitos de por aquí, vamos a darle en el más 45 y ya con eso vamos a darle en la Y. Y así se van a voltear y van a estar de frente. Y con los controles de este lado, vamos a ajustarlo a nuestro gusto. Y por cierto, se me les olvidó comentarle, pero aquí si le damos en Copy y en Clone, van a aparecer de la misma forma que lo ajustamos. Y así ya no necesitamos repetir todo el proceso otra vez. ¡Qué suerte! Y ya he completado todo ese proceso. Como se puede ver aquí, ya tengo a toda la audiencia. Y aquí como también se puede ver, va demasiado lento. Entonces vamos a ajustar que vaya un poco más rápido de velocidad. Para eso vamos a echarle a D a Post Mode. Y le vamos a dar en el más para que así pueda tocar el instrumento mucho más rápido. Aquí como se puede ver, ya aumentó un poquito más. ¡Cierra! Y ahora sí, a dar el concierto. ¡Gracias! 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 Dos mil años más tarde Y bueno chicos, así es como fácilmente se puede dar un concierto en... ¿Eh? ¿Qué? Oye lindocito, si me darías permiso de grabar Si me escuchas, oye, oye Este oso no va a acabar nunca Mejor me voy Ay, te besosito Y bueno chicos, esto es todo por el día de hoy Espero que te haya gustado muchísimo este video Si fue así, te invito a darle un gran like Y que te suscribas a mi canal Por ahora esto es todo Me despido, yo soy Clayro Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! Bueno, ya es momento Estoy un poco nerviosa, pero Sé que va a funcionar Empecemos a contar la historia Gracias por ver el video ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!